Ah, faltaba la calcomanía. Era cuestión de un poco de tiempo. No importa, ¿sabes por qué? ¿Por qué tengo un rato? Respecto a eso, no olvides que te dije que no llames la atención. Era broma, era un chiste. Sí, solo procura que no lleguen tus esperanzas tan alto. Debo hacer algo grande para que mi papá no crea que soy un perdedor. El público lo espera, ya ni siquiera se fija. Sabes que todo esto es una locura, ¿no? Siempre lo hacen y les mencionan. Solo quiero no desplazas y volver a la normalidad. Tú, ¿quién eres? Eso no me preocupa. La llave Transworld, ya perdida hace miles de años. Se usaba para abrir portales en el espacio-tiempo. Y así descubrir planetas ricos en Energon. ¿Te lo digo? ¿Para qué quiere Dinomita? Por favor, es justo lo que me golpeó aquella vez. No me importa lo que sea, quiero que se vaya. Adiós y ya. Adiós y ya. Hola. Tanto tiempo, mi hermano. Cuéntame, ¿cómo te va? No, 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 este es bueno. Necesito una oportunidad. Muéstrales lo que eres en realidad. ¿Creen que salvará a sus pequeñas alemas? ¿Por qué tengo un plan? Voy a mostrarles. No está. Mal tiro, intento otra vez. There's no going back.